Efectivamente queridos amigos de la fauna ibérica, en las tierras de Toledo una lechuza una lechuza se ha metido en el tejado de una casa a criar a sus polluelos pequeñitos esta grabación podemos observar como el polluelo al sentirse grabado se retira y luego posteriormente la madre viene a darle de comer más tarde el polluelo huye del nido y se coloca en la esquina de la casa para así demostrar que ya puede valerse por sí mismo un documento totalmente inédito y histórico amigos de la fauna ibérica gracias por ver el video gracias por ver el video